No, 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 no intendente. Pero que sean platenses los candidatos. Los candidatos a senadores, a diputados y todo eso, por lo general a los platenses gusta que sean muy platenses. ¿Cómo es tu relación con Scioli? ¿Es de discusión? ¿Es de trato amable? ¿Tiene una relación personal? ¿Son amigos? ¿Se hicieron amigos? No, no. Es una relación de laburo. Yo tengo una relación con Scioli. Yo a Scioli le voy a agradecer toda la vida, todos los desafíos en los cuales me involucró y me dio la confianza y el respaldo y los grados de libertad. Yo puedo decir las cosas que digo, pese a que muchas veces Scioli no las comparte por el grado de libertad que el gobernador me da para trabajar. ¿Alguna vez renunciaste? No. En la intimidad, digo, alguna vez le dijiste nada, nada. No, me he enojado muchas veces. Pero él es un tan apasionado. Contenido en la imagen... Diste un cortazo, un día dije, te vas a ver, no, no, váyanse a la puta. Esas cosas suelen suceder. Daniel es un tipo muy apasionado, pese a que uno lo ve tan racional, tan mesurado. Me cuesta, me cuesta. Es muy, muy apasionado. Y a mí me permite decirle todo lo que pienso. Y es para un tipo que le gusta ser leal. Ser leal es poder decirle al otro, no estoy de acuerdo en tal cosa. Y después, el que decide es el gobernador. Yo tengo esos grados de libertad con Daniel. Entonces, para mí, Daniel, además de ser el mejor candidato a presidente, es un tipo con el cual me gusta laburar, aunque a veces nos agarramos broncas mutuas, propias de trabajo apasionado. Pero siempre es tu jefe, digamos. Es el jefe. Con lo cual, la última palabra es de él, obviamente. Pero así tiene que ser. Pero los funcionarios, los que somos auxiliares de la conducción, le tenemos que decir a nuestro jefe a veces cosas... Que no le gusta escuchar. Que no le gusta escuchar. Y alguna vez te dijo, no, no quiero, andate, no te quiero escuchar más. Alguna vez te trató y vos dijiste, puta, y me hizo sentir empleado. No, no, digamos, los Thanos, y Daniel es italiano, manejamos dos cosas. O gritamos mucho, o trabajamos la culpa. Ah, la culpa. Y conmigo, gritar mucho no es un buen mecanismo, porque lo conozco desde mi viejo, desde mis abuelos, y lo disfruto. Entonces te trabaja la culpa. Entonces me trabaja la culpa. ¿Con cuál de los tres intendentes de la región te llevas mejor? ¿Burene, el azar o seco? Yo lo, la verdad que tengo... Con onda, yo sé con quién. Con onda, yo me llevo fantástico con Mario seco. Sí, claro, claro, claro. ¿Quién no se lleva bien con Mario? Exacto. No sé. Aunque te putees al aire. Mirá, yo me puteo al aire con Mario. Pero me encanta cuando me dice cosas así. Me encanta el estilo que tiene Mario. Con Quique tengo una relación de afecto muy importante. Y con Pablo me llevo muy bien. Yo he logrado mejorar. ¿Tu relación? Me he logrado mejorar mis relaciones con muchos intendentes. Sí. ¿Sí? Y con Pablo hoy por hoy trabajamos muy, pero muy bien. Ahora, Mario es una aplanadora del rock. Ah, la próxima vez que sale al aire le digo, Mario, aplanadora del rock, le decimos. Es grosso. Me gusta mucho su estilo de resolver las cosas. Sortear obstáculos y resolver las cosas.